¡Hola! Bienvenidos a Cocinando con Lauren. Hoy les voy a compartir una rica receta, muy típica y de uno de nuestros tesoros más importantes de aquí de Tlaxcala, unos ricos huasoncles que ya se está perdiendo porque hay muchas personas jóvenes que ya no lo quieren comer y nosotros las mamás pues tampoco ya no lo queremos preparar, también por eso los jóvenes ya no lo quieren comer, pero son tan sabrosos y nutritivos. Este huasoncle te lo voy a enseñar a prepararlo nomás con un rico caldillo que sabe maravilloso. Y ahora vamos con los ingredientes. Bueno, vamos a ocupar número uno, miren nuestros huasoncles. Por supuesto, huevo, aceite, cebolla, sal, harina, harina de trigo y por supuesto sal en grano. Y ahora comenzamos. Bueno, pues miren, ahora vamos a limpiarlo, a quitarle, miren estas hojas. Se le quitan estas hojas amarillas que están feitas, esos no se ponen. Y vamos a quitar, miren, este no son como los que se compran en la plaza. Miren esta más grande, este, las cabezas así. Entonces los cortamos hacia la mitad, porque si no van a estar exageradamente grandes. Los cortamos a la mitad para que queden así, miren. Las hierbitas las quitamos. Y así va quedando. Estos son criollitos. Así se van preparando. Lo primero que vamos a poner es a hervir una, un litro y medio de agua. Para esos poquitos huasoncles. Ponemos a hervir el agua y ya los limpiamos, ya los preparamos para ponerlos a hervir. Que se deben de cocer primero. Miren, ya está hirviendo mi agua. Ahora vamos a poner los guasontles que se cuezan. Ponemos aquí así. Tienen que hervir para que estén bien cocidos. No se pone desde un principio, porque si no, unas partes se cuecen y se maltratan muy feo y así no. Se ponen así nada más. Bueno, pues miren, vamos a sentir, miren, ya se deshace bien. Todo este, la semillita, eso quiere decir que ya está cocido. Debe de estar bien cocidito. Para que cuando se capé y se coma, no se está atorando los dientes. Queda muy bien. Ya está. Ya lo vamos a bajar de aquí. Lo vamos a escurrir el agua. Los minutos, aquí como recién lo corté, están tiernos, no tarda. Pero cuando lo compra uno está duro. Por eso se tiene que ir sintiendo cuando ya esté blandito. Se pueda desboronar de las semillitas. Es como ya está. Bueno, pues ahora ya están cocidos. Miren, vamos a escurrirlos. Y se le lava, porque muchos dicen que por qué, que hay que lavarlos, que nomás así no. Porque está amargo. Se le debe de hervir para que se le quite amargo. Una vez ya está bueno, ya lo empieza uno a exprimir. A uno exprimiendo. Solo un poco. Para empezar a prepararlo. Bueno, ya calentamos nuestra cazuela. Ahora vamos a ponerle un poquito de aceite. Vamos a ponerle unas rajas de cebolla. Y yo le pongo estas hojitas y todo para que se frían. Que le dé sabor. Le echamos aproximadamente un litro y medio de agua. Le ponemos una cucharadita de sal. Bueno, mientras se está abriendo el caldillo, vamos a ponerle sal a este, los guasoncles. Y si quieres saber cómo preparar unos ricos quelites, aquí arriba te dejo una tarjetita en donde se te indica paso a paso cómo prepararnos con una rica salsa. Bueno, mientras vamos a escurrir nuestros huevitos para batir la clap. Ahora vamos a ocupar nada más cinco huevos porque están chiquitos. Si fueran grandecitos, miren, fueran grandecitos con cuatro. Pero como son pequeños, entonces van a ser cinco. Procedemos a batirlos. Mientras ponemos a calentar nuestro sartén. Le ponemos aceite para que se esté calentando. Para que rápido haga una. La comida, además, ya se está empezando a... Bueno, pues ya está esponjado nuestro huevo. Ahora vamos a ponerle el amarillo para que ya lo batamos todo. Bueno, ahora vamos a enharinarlo. Yo no le voy a echar mucho, solamente así lo roceo nomás un poco. Bueno, ahora ya miren, ya se calentó nuestro aceite. Ahora vamos a ponerle nuestros quelites. Muchos le ponen queso. Esto va al gusto. Si le quieren poner, pónganselo. Bueno, vamos a empezar a poner aquí nuestros huasontles. Que dicen todos huasontles, pero la palabra correcta es huasontle. Porque miren, son como mechones de cabellos y muy tupiditos. Por eso se llama huasontle. Vamos a ponerlos que se hiervan aquí bien. Para que estén bien cociditos. Bueno, pues miren, ya está hirviendo bien. Ya están bien cocidos. Tienen que estar bien blanditos. Ya los pusimos a que estén hirviendo bien blanditos y bien cociditos. Ahora vamos a servirnos para ver cómo nos ha quedado. Y estas comidas son para aquellas personas que no pueden comer picante, no pueden comer. Ya en otra ocasión les prepararé cómo se hace, con salsa verde o con un rico chile pasilla. Pero esto es para los que no pueden comer con picante, para los niños. Y miren, comen delicioso. Inclusive las personas mayores que no pueden comer picante, esta comida queda muy deliciosa. Y ahora vamos a probarlo. Que sabroso, con unas tortillas de colores. Aquí se ponen unas tortillas ricas de colores. Y si quieren acompañarlo para que esté sabroso con un chile de árbol asadito y aquí. ¡Qué sabroso! Así miren, se va desmenuzando. Bien sabroso. ¡Qué rico! Bueno, amigos, hemos llegado al final de este video. Y por favor, si les ha gustado este video, te pido que me regales un super me gusta. Y cualquier duda que tengas, déjamelo aquí en la caja de comentarios. Y si te gustan este tipo de recetas al estilo de clascala, te pido que te suscribas a mi canal. Y para acompañar esta rica comida, unas ricas tortillas azules. Y qué mejor. Y si quieres saber cómo se prepara, aquí te dejo un video en donde se te indica paso a paso como puedes prepararlos. Y adiós. Que les vaya muy bonito. ¡Hasta luego!